Lo que eran colonias portuguesas u holandesas no es lo mismo que lo que era la América Española. En lo que es la América Española existía la Inquisición, existía todo el tipo de estructura, la misma estructura administrativa que existía en España y por tanto los problemas que tienen, no los judíos sino los conversos que van a países de la América Hispana, pues son los mismos que pueden tener en España, las persecuciones inquisitoriales, etc. De hecho hay mucha documentación, por ejemplo, de archivos de la Inquisición de México o de Lima, que eran los dos grandes tribunales de la Inquisición, con procesos contrajudaizantes, autos de fe, etc. En cambio, en lo que eran colonias portuguesas, pues dependía también en cada momento, pero pudo haber una cierta tolerancia, en otros lugares hubo también persecuciones inquisitoriales, y lo que eran las pocas colonias holandesas de América, que de hecho a veces se nos olvidan cosas, como que Nueva York fue una colonia holandesa, el primer nombre de Nueva York es Nueva Ámsterdam, y también en la Guayana holandesa, en esas zonas sí que hubo posibilidad de que judíos conversos, judaizantes, se asentasen y fundasen comunidades judías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!